Música Bueno, caminatas por todo Miércoles 26 de abril del 2017, Luna Nueva, San Isidoro Flores Sancleto, Pascasio, Bencosme, Alda, Marcelino, San Miguel De Internacional de la Secretaria ¿Oye de la Secretaria? Sí Ah, pues a todas esas mujeres Secretarias Porque hay que seguirlan No hay mujeres que trabajan en público Secretarias Secretarias tienen una función Esa que todo lo resuelve La que escucha escribe y cae Sin que sí se lo al jefe La que escucha escribe y cae Día Mundial de la Propiedad Intelectual Fiesta Nacional de Tanzania Un día como hoy Nacieron Aquí en la República Dominicana El General Marcelino Almonte Pero es el papá de Jacobito Mateo La Secretaria Verónica Contreras Miguel Ulerio Cruz Coral Andrea La Sala Troncoso Kenia Trinidad Bueno, aquí hay muchos amigos de uno Ahora viene la línea de amigos Marcelo Felipe Bermúdez Tiestrella Marcelo Bermúdez Percio Maldonado El mago del periodismo Ha podido mantener un periódico Solo ¿Tú sabes lo que es? Un periódico Diario Un periódico Especializado Podríamos decir El nuevo diario Un abrazo a Percio Y nuestro reconocimiento Es presidente de la Asociación Dominicana de Diario Ahora mismo El ingeniero agrónomo Bernabé Mañón Rossi Ex-Viceministro de Medio Ambiente Y propietario de Los Arbolitos El doctor José Alfonso Rizek Villini José Alfonso Rizek Es uno de los abogados más distinguidos de la época Porque hay unos abogados muy distinguidos doctor en esta época Señores, un día como hoy nació Eva María Lapayez Eva María Lapayez es una de las dos hijas de don Emilio Lapayez Quien fuera sacerdote dominico Y luego fue un intelectual que trabajó En la Universidad Católica Madre y Maestra Y en varios medios de comunicación Uno de los elementos más preparados Que tenía la televisión dominicana Don Emilio Lapayez y del Río Amigo querido Eso tenemos Aquí en las FMLs Señores Hay dos frases Que quisiéramos recordar Y es Ayer decíamos Que durante la era de Trujillo Se hicieron famosas Dos o tres frases Y Rectitud, lealtad, trabajo y moral El acrótico de Trujillo Era RLTM Rafael Leonidas Trujillo Morino Rectitud, libertad No Rectitud, libertad, trabajo y moralidad Pero Y la otra era Mis mejores amigos Mis mejores amigos son los hombres de trabajo Hoy vamos a decir algo Que se decía mucho en la era de Trujillo ¿Sabe qué era? ¿Cómo está la cosa? Dice La cosa está buena pero no se vende No se podía decir que estaba mala Eso se decía así Tal cual ¿Cómo está la cosa? Está muy buena pero no se vende Esto se parece A la historia de una señora Que subía en un autobús Y Hay Dos tajalanes sentados Y ella se agarra del tubo De la guagua Y dice en altavoz Parece que en esta guagua no hay caballeros Y se para el temelo Uno de los tajalanes que estaba medio prendido Y dice Doña Aquí ya vemos caballeros Lo que no hay en esta guagua es asiento Bien amigos Parece ser que El país sin proponérselo Le ha coincidido algunas elecciones en estos días Una es En el día de hoy Las elecciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos Que para mucha gente No tiene mucha significación Pero para nosotros Que vivimos la creación De esa organización Sirvió para romper El Consejo Universitario Que cuando Se eligió la primera FED Se luchó Para incluir el estudiantado Dentro de las autoridades De la universidad Hoy El consejo tiene Los profesores Los estudiantes Y los empleados Cosa que no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque un empleado No tiene que ser parte De un consejo de administración Eso es pura demagogia Y dispararse La autoridad La autoridad tiene que saber Lo que tiene que hacer También El presidente de la república Convocó el consejo De la magistratura Para elegir Algunos jueces O que han vencido O que han renunciado O que Se han ido a otro lugar Vamos a ver eso también Y El partido revolucionario moderno El segundo partido político De aquí Tiene Una selección Una convención Pendiente Para elegir Las autoridades Con respecto A A la elección De los jueces Yo creo que se puso De manifiesto Algo que nosotros Decíamos señores En el pasado Los senadores De la república Hoy Hoy por ejemplo La cámara de cuentas Y la junta central electoral Las elige el senado Y el senado Lo componen Los La mayoría De Las Los Representantes De las provincias Que ganaron Las elecciones Entonces Con la cámara de cuentas Y con El La junta central Tú puedes decir Que Que Es muy buena Yo particularmente Creo que fue una buena elección Pero no quita tampoco Que la eligieron López Ledeíta ¿Verdad? La eligieron López Ledeíta Entonces Todo termina En el Eugenio María de Hostos Todo termina En lo mismo Antes Los senadores Se eligían Los jueces De las cortes De cada provincia Y los jueces De todas La justicia La manajaba El senado Y Hay una serie De disparates Que se han impuesto Aquí Que mucha gente Me va a criticar Porque Yo le puedo Demostrar Que son Tonterías Por ejemplo El voto En el exterior Para lo único Que ha servido El voto En el exterior Es para traer Confusión Para lo único Que ha servido Lo segundo Es Dividir la capital En Que se yo Cuantos condados Porque en Nueva York Es una sola ciudad Y hay cinco condados Aquí hay Como siete municipios Distrito Norte Sureste Bocaxinca El otro es El parlamento Centroamericano La aspiración A ser El parlamento Europeo Otro disparate Que nada más sirve Para gastar dinero O también Sirve para Refugio de impunidad Entonces son dos Entonces Yo creo Yo Que con diez Embajadores Nosotros podemos Resolver el problema Diplomático Con diez Embajadores Buscando Geográficamente Lo que sean Concurrentes En Europa Yo entiendo Que con dos Embajadores Tú tienes Suficientes Porque se mueven Fácil En América del Sur Con dos Embajadores Y entonces Haití España Y Estados Unidos Que son Quizá Venezuela Son Las tres Representaciones Para nosotros Más importantes Porque nuestro Comercio Estáis Pero Aquí hemos decidido Con diez Cónsules Oficiales Y cien Honoríficos Nosotros Resolvemos El problema Consular Defensor del Pueblo Sin poder No tiene Ningún Poder El defensor Del pueblo Es una Gran posición Está muy Dignamente Representada Pero no Tiene ningún Poder Debe tener Como algo Parecivo Al ministerio Público Eso entiendo Yo Las altas Cortes Señores El PRM No va a tener Representación En las altas Cortes La Cámara De Cuentas Y la Junta Central Electoral La elige El Senado La Suprema Corte De Justicia El Tribunal Superior Electoral Y el Tribunal Constitucional Lo va a elegir En esta Convocatoria El Consejo De la Magistratura El Consejo De la Magistratura Lo compone El Presidente De la República El Procurador General De la República El Presidente De la Suprema Un juez De La Suprema El Presidente Del Senado Un senador De oposición Al Presidente Del Senado El Presidente De la Cámara De Diputados Un juez De la De la oposición El Presidente De la Suprema Y un juez Adicional Ese es el Consejo De la Magistratura Entonces ¿Qué van a elegir? Van a elegir Cuatro jueces De la Suprema Corte Se va La Doctora Marta Olga García Marta Olga García Es abogada Una mujer De mucha Experiencia Pero Es de la De la Cuota Del PRD Es cuñada De Miguel Hermana De Angelita El Doctor Julio César Castaño Guzmán Dejó el cargo Para irse a presidir La La Junta Central Electoral Dulce De Goris Acaba de cumplir Sus primeros 76 años Ah Ya está en 76 Y Nos dicen Que Víctor José Castellano Él mismo Presentó Una renuncia Por razones De salud Eso no está Confirmado El Tribunal Superior Electoral Ah La Suprema Tiene 17 Miembros Lo que quiere Decir Que cuatro No cambian La estructura No importa Como lo pongan Cuatro No cambian La estructura Porque la estructura Anterior Es Leonel Entera Entonces El Tribunal Superior Electoral Tiene Cinco jueces Los cinco Cumplieron El 16 El 16 De agosto Mariano Rodríguez Marino Mendoza John Guiliani Mabel Feli Y José Manuel Hernández El único Que era De Miguel Era Marino Mendoza Se pueden Relegir Se pueden Nombrar De nuevo ¿Verdad? Sí Porque ninguno Tiene edad De retiro Pueden Unirse Y dicen Que del Tribunal Constitucional El único Que ha cumplido Sus primeros 79 años 77 años Es El doctor Víctor Gómez Verdez Eso es Lo que Va a Tratar Y eso No va A cambiar Mucho No va A cambiar Mucho La Esencia De esos Tres Tribunales ¿Verdad Doctor? ¿O usted Cree que Va a Cambiar? No Ni que Lo cambien Todos Pero Una elección De cuatro Miembros De la Suprema No se Puede Decidir La presidencia De la Suprema No cambia Tampoco Por designación De nuevos Miembros Ni Un Asunto De Conceso Entre Ellos Bueno Señores Ayer Se estaba Diciendo Que La Iglesia No estaba De Acuerdo Con La Vacuna La Vacuna Del papilón Humano Porque Anticonceptivo Que No Que Pone La Niña A Pensar En La Iglesia Llega Su Posición Está De Acuerdo Con La Vacuna Y También Quiero Repetir Lo Que Dicho Señores El Que No Es Católico No Tiene Que Regirse Por La Iglesia Católica Que No Embrome Tanto Con La Iglesia Si Usted Musulmán Usted Musulmán Ya Ayer Estuvo Yendo La Emisora La Z101 Y Llega A Una Conclusión Usted Puede Estar O No De Acuerdo Con Toda La Gente Que Habla Desde Las Cinco De La Mañana Hasta Cada Día De La No Pero Definitivamente La Influencia De Es Emisora En La Población Dominicana Es Importante Y Determinante Usted Podía No Estar De Acuerdo Pero Es El Gobierno Quiera Usted O No Quiera El El Otro Tema Fue El De Ayer Leímos Algo Y Quiero Agradecer La Solidaridad De Mucha Gente Que Vieron Muy Bien El Que Nosotros Estemos Incentivando El Papel Del Padre En La Familia Realmente Hemos Recibido Algunas Opiniones Favorables De Que Realmente Aquí Se Habla Mucho De Maltrato De Violencia Familiar Pero El Papel De Padre Como Socio Principal De Una Familia Y Un Elemento Que Debe De Jugar Un Papel Más Activo En La Crianza De Los Hijos En La Formación De La Familia Dominicana Así Que Eso Lo Vamos A Seguir Y Completando Lo De La Z Es Tanto Así Que Atel Arzobí Por La Buscó De Vocero En Estos Díx La Iglesia Católica Fue Casi En Pleno Nuevo Canal Oficial De Señor Así Que Está Dicho Quería Decir Que Con Lo De Que A A veces Uno No Entiende La Gente Uno No Entiende Ni Siquiera Uno Mismo A veces No Se Entiende El Caso Es Difícil El Asunto Estalla En Brasil Las Informaciones Vienen En Que Sobornaron A Todo El Mundo Dieron El Porcentaje Dieron Todo Entonces Todos Empezaron A Decir Que Lo Van A Proponer Para El mes Que Viene La Entrega De Los Documentos Ahora El Procurador Dice No Me Han Llegado Me Da La Sensación De Que El Proceso Dominicano Está Pendiente Del Proceso Brasileño Ahora Yo Me Pregunto Yo Me Pregunto En Un País Donde Los Cuatro Últimos Presidentes Están En Tela De Juicio Donde Todo El Poder Legislativo Donde Las Principales Empresas Porque No Es Solamente Odebrecht Las Tres Grandes Empresas Odebrecht Andrada Y Petrobras Están Implicadas Y Ahora Aparece Hasta La Cámara De Cuentas La Compañía Que Va A Auditar También Ha Trabajado Para Brasil Entonces Que Quieren Que Usemos A Brasil O Que No Que La Prueba Talla Entonces Yo Sencillamente Me Declaro Incompetente Yo No Sé Qué Hacer Quería Decirlo Porque El Informe De Odebrecht Viene De Brasil La Justicia De Brasil Es Que No Tiene Que Dar Los Datos La Presidencia De Brasil Tiene Que Colaborar Y La Cámara De Cuenta De Brasil Tiene Entonces Si Ese No Es Un Caso Complejo Que Es Un Caso Complejo Porque Tú Puedes Vamos a Trancar Rondón Y Terminó El Juego Eso No Es Así Nosotros No Vamos a Poner Acusado Vamos a Trancar Rondón Ajá Y Ya Está Resuelto El Problema Pero Hay Que Trancar Alguien Hay Que Trancar Alguien Yo No Sé Doctor Si Se Va A Resolver Ahora Que Él Aparece El Único Que Se Menciona Por Su Nombre El Señor Rondón En ese acuerdo Yo No Sé Lo Que Le viene Yo Lo Que Sé Que Aquí Se Usa Mucho El Tema De Que Malo Es El Que Lo Dice No El Que Lo Hace Brasil Nos Ha Dado Una Cátedra De Cómo Se Maneja Un País Cuando Ellos Quieren La Supremacía En Una Zona Que Lo Que Hay Que Hacer Mira Tenemos Que Comprar A Todo El Mundo Para Nosotros Congreso Pero Todo Que Hasta Fuerzas Armadas Y Fuerzas De Liberación Que Le Dieron Ese Otra Ese Otra Que Me Pidieron Estos Días Que Repita Y Que Vamos A Hacer La Cosa Bien Hecha Pero Tú Tienes La Calle Que Están Tirado Una serie De Personas Que Yo Le Decía Al Doctor Pero Son Gente Buena Tú No Lo Puedes Acusar Pero ¿Cuál Es La Queja Suya Porque Hay veces Que Uno Siente Como Que Hasta Como Que Se Siente Mal De No Se Parte De Los Verdes Doctor Porque Es Una cosa Como Tan Bonita Entonces ¿Cuál La Queja Que Tiene Yo Creo Yo Te Voy A Gente Que Crey Yo Creo Yo Creo Y Te Voy A Adelantar Que Estoy Equivocado Mira Que Fácil Te La Voy A Poner Yo Creo Que Si Tú Tienes Deseos De Ir A Una Fiesta A Nadie Se Le Ocurriría Ir A La Funeraria Blandina Verdad A Nadie Se Le Ocurriría Y Si Alguien Se Le Ocurre Velar Un Muerto A Nadie Se Le Ocurriría Hacerlo En Una Discoteca Entonces Cuando Tú Llegas A Los Sitios Y Dice Ven Acá Pero Yo Me Equivoqué De Sitio Y Yo A Veo Amigos Míos En La Fotografía Y Personas Que Me Me Pongo A Velo Y Me Siento Muy Bien Porque Yo Te Yo Tengo Un Papá Que Dice Yo Llevo Mi Hija A Las Marchas Para Que Ellas Aprendan A Ser Ciudadanas Que Sepan Lo Que Me Siento Bien Porque Es Así Tú No Puedes Dejar Que La Cosa Ocurra Ah No Eso No Es Nada Y Todo Y Se Hizo Y Hay Un Sector Que Está De Verdad En Eso Ahora Conociendo Mi País Yo Te Digo A Ti Todo El Mundo Que Tiene Esa Marcha Coge Su Carro Y Se Va A La Marcha No Porque La Experiencia Me Dice Que La Movilización De Personas Alguien Tiene Que Ayudar A Moverla Aunque Sea Una Bola Y De Bola No Se Hace Una Manifestación Eso Lo Primero Pero Cuando Yo Veo Eso Tan Bonito Y Yo Igual Amarante Vare Que Tiene Que Salir A Defender Su Gobierno Y Yo Veo Que Eso Lo Que Parece Un Corso Florido Corso Florido De Las Flores Que Hacen En California En Pasadena Todos Los Años Todo Tan Bonito Gente Tan Bonita Tan Ordenada Como Lo Van Como Que Vaya A ver Un Lío Como En Venezuela Porque En Venezuela Los Dos Quieren Un Muerto Los Dos El Gobierno Quiere Partir El Pecuezo A Dos O Tres Y La Oposición Quiere Que Maten A Alguien Para Poder Tener Entonces No Pero Mira Una Cosa Ordenada Tú Lo Oye Pronunciándose Está Bien Que Que Se Le Ocurra Un Desaforado Meterse En Una Pendejada Esa Que Quiere Armar Un Ligo Aquí Porque Aquí Hay Muchos Locos Tú Oye Y Mata Una Persona De Esa A Quien Se Le Va A Quien Se Le Va A Al Gobierno Doctor Pero Es Que Ahí Se Está Metiendo Gente Osea La Consigna De Renuncia Y Salida Del Presidente Es Nueva O Vamos Así Reciente Dentro Del Movimiento Porque Antes Ellos Estaban Pidiendo Era Justicia Y No Estaban Pidiendo Llegar Pero Yo Te voy A decir Una Cosa Porque Aquí Usan De Eso No Me Hable De Esto No Me Y No Aparece Danilo Con Un Traje De Preso Y Tu Habitual Alguien Política Dominicana Entonces No Es Político El Movimiento No Es Político Pero Yo Te voy A decir Algo Más Porque No Voy Yo Veo La Mayoría De La Gente De La Sociedad Civil Y Participación Ciudadana Que Están Ahí Ah Pero Coincidir No Es Malo Depende Hay Gente Que Si Yo Coincido Me Reviso Porque Yo No He Vito Una Proteta En Favor De Venezuela Yo No He Vito Una Proteta En Favor De Los Inmigrantes Dominicanos No Porque Lo Que Estamos Hablando De La Corrupción De Aquí Muy Bien Estamos Hablando De La Corrupción De Aquí Tú Estás Seguro Que Todas Esas Personas Tienen Un Común Denominador Que Yo No Comparto Tú Estás Segura Que Esas Personas Que Están Vestidos De Verde Todos Son Pro Aborto O Muy Pocos No Lo Son Todos Favorecen El Matrimonio Gay Para Que Tú Estás Traído Por Los Cabellos No Ellos Lo Trajeron Por Los Cabellos No Yo Todos Son Aliados De Estados Unidos Una Palabra No Se Le Dice Estados Unidos Porque Eso Es Mi Jefe Entonces Transparencia Selectiva Transparencia Selectiva Y No Estoy Hablando Que Hay Gente Infiltrada Que No De Ventaj No No Estoy Hablando De Eso Estoy Hablando De Eso Que Estuve Ahí Que Eso Lo Está Diciendo Amarante Protestan No Proponen Son Autistas Son Autistas No Tienen Jefe Es Espontáneo Todo Saludamos Al Ministerio De Educación En Persona Entonces No Están Pidiendo La Prisión De Danilo No Están Pidiendo La Salida Del PLD Del Poder Si La Están Pidiendo Que Inoportuno Este Hombre Porque Le Viene Echar Más Candela Yo Creo Que Aquella Fase De Poner La Otra Mejilla Ya Está Bueno Verdad De Que Si Te Dan Una Mejilla Que Te Ponga El Otro Lado Yo Entiendo Yo Entiendo Que Si Hay Un Componente Para Desplazar El Actual Reine Eso Es lo Que Yo Creo Estoy Equivocado Ese Es un Movimiento Puro Lo Más Puro Que Ha Surgido Aquí Después de Abril Lo Más Puro Que Ha Surgido Aquí Después de Abril No Hay Nada Que Tú Puedes Decir Mira Aquí Hay Pocas Figuras Y Pocos Hechos Que Tú Puedes Defender El Primero Es Manolo Tavares Manolo Tavares Justo Es La Figura Más Limpia Que Ha Tenido El Post Todo Por La Patria Tú No Le Puedes Decir De Un Peso De Una Vaina Nada No Fue Gobierno Pero Fue Poder Fue Poder Porque Manolo Pudo Haber Sido Perfectamente Miembro Del Consejo De Estado Le Mataron La Mujer Y Las Dos Hermanas Y Era Un Líder Del 14 Y Fue Buendolo A Él Sin embargo El Desprendimiento Más Grande Manolo El Movimiento De Abril Del 65 Y Ahora La Lucha Contra La Corrupción Son Tres Movimientos Bonitos Lo Único Quienes Lo Están Haciendo Porque Estados Unidos No Barrió Con Ciudad Nueva ¿Tú Sabe Por Qué? Porque Había Un Letredito Que Decía Constitucionalidad Y Vuelta A Constitución Y Ellos No Podían Caerle A Tiro A Eso Porque Ayer Dice Uno Ayer Me Dicen Que La Democracia Que La Constitución La Felicidad Está En Los Derechos Humanos De Estados Unidos La Felicidad Está En Los Derechos Humanos Y Que La Democracia Es El Camino La Democracia No Podían Tuvieron Que Rodear No Pudieron Entrar Porque Esos Eran Los Constitucionalistas Que Habían 50 Comandos Que Tenían Historiales Comunitas No Sentimos Pero No De La Lucha Entonces Yo Entiendo Que Eso Debe Ser Eso Ha Sido Bueno Y Eso Va Marcar Un Antes Y Un Después Pero Que No Quieran Hacer Ver Que Esa 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 De Que Los Que Están Ahí Hicieron Voto De Pobreza De Obediencia Y De Castilado Porque No Es Verdad Son Ciudadanos Dominicanos Que A Causa Y Que Están Luchando Por Algo Muy Bueno Y Que Tienen Derecho A Hacer Eso Verdad Tú Puedes O No Estar De Acuerdo Porque No Estoy Porque Veo Que Tienes Como Eso Es Como Un Denominador Y Yo Ahí No Voy A Estar Porque Yo Cuando Voy A Una Fiesta Voy A Donde Hay Fiesta No A Donde Hay Un Velorio Y Me Da Como Yo Lo Consigo Porque Veo Gente Que Que No Comparto Con Ellos Eso Es Todo Puedo Estar Equivocado Que Tenga Su Inter Particular Igual Pero Hay Ejemplo Mejor El Doctor El Doctor Pero No Mar No Lo Yo Yo Creo Que La Gente También Comparte A Distancia La Capacidad De Distinto Encontrarse Encontrarse Ahí Con Óyeme Bien El Hijo De Trujillo El Hijo De Angelita Y El Hijo De Jorge Blanco No No Vaya Muy Lejos Yo Creo Que Por Ejemplo Hubiere No Debería Estar Ahí Yo Te Quiero Que Lo Que Yo Debo Hacer Si Tiene Duda No Se Meta No Hay Lo Que El Que Tiene Duda No Se Mete Bueno Ahora Yo Lo Respeto A Ellos Pero Yo Creo Que Me Deben Respetar Mi Corrupción Cada Quien Debe Defender Y Pensar Lo Que Siente Eso También Hay que Respetarlo Y Las Cosas Que El Doctor Ve Como Debilidades Son Fortaleza Para Migo Creo Que Es Una Part De La Fortaleza El Hecho De Que No Se Esté Identificando Solo A Un Color Político Como Responsable De Ese Historial De Corrupción En La República Dominicana Es Positivo Son Todos Responsables Y Hacia Ellos Debe Ir Encaminada Las Sanciones Y Que Me Da Eso Bueno Que Eso Que Está Ahí Es Una Expresión También Doctor De Esta Sociedad Dominicana Donde Confluyen Gente Como La Que Usted Dice Que No Recriminan El Aborto Que No Recriminan El Tema De Las Eso Es Parte De La Expresión Social De La República Dominicana Y Que Sea Político Claro Que Tiene Un Componente Político Porque La Lucha Anticorrupción Es Política No Es 100% Político Pero Te Quiero decir No Pero Yo Te Quiero Pasar Una Experiencia Para Que Tú Me Comprendas Porque Ya Yo Sé Que No Tengo Razón Pero Puedo Que Tenga Tu Adquiescencia Entiendo Hasta Infeliz Cuando Mataron A Trujillo Cuando Mataron A Trujillo Yo Estaba En Un Balcón En La Avenida Duarte Estaba Estudiando Con Un Compañero Recuerdo Recuerdo Como Es Como Hoy Que En Ese Momento La Día Y Media De La Noche Había Un Mucha Yo Estudiaba Medicina Y Un Vecino Mío Porque En La Duarte Habíamos Personas Que Estudiábamos Le Estaba Hablando Un Seminarista De Apellido Yrujo Que Luego Fue El Padre Santiago Yrujo Me Acuerdo Así Le Estaba Hablando A Un Muchachas Prostitutas Le Se Acabó La Conversación El Asunto Es Terminando Esa Conversación Me Dicen Acaban De Matar A Trujillo Cuando Eso Ocurrió Le Digo A Los Compañeros Llamaron Pasó Y Miren Los Carritos Como Como Están Comentando Los Volvajes Tú Sabes Lo Que Yo Pensé Por Fin Resolvimos Nuestro Problemas Lo Pensé Yo Quien Me Iba Decía A Que Ese Acto En Ninguna Forma Aunque Vino La Libertad Y Hay Que Reconocer No Nos Sirvió Para Lo Que Yo Creía Que Iba A Ser Para Arreglar El País Que Era Un País De Todos No De Un Hombre Y Una Familia Pero No Pasó Nada Cuatro Años Después Vino Y Llegó La Revolución Y Los Americanos Tú Ve Ahora Que Vamos A Venir Y Tú Oye A Los Empresarios Y Ahora Va Circular El Dólar Y La Economía Dominicana Va A Mejorar Y Estados Unidos Ya Que Invadió Bayou De Este Y Una Mañana No Apareció Ni Siquiera Una Ración Alimentaria Que Sobró Se Llevaron Todo Lo Que Era Verdeolivo Y Ya Estamos Peor Y Tú Me Vas A Decir A Mí Que Una Cantidad De Personas Que Tiene Otro Común Denominador Que Nunca Han Ganado Unas Elecciones Nunca La Han Ganado Nunca Han Ganado Una Posición Electiva A menos Que Se Alíe A Un Partido De Lo Que Ellos Están Combatiendo Tú Me Vas A Decir A Mí Que Yo Me Debo Entusiasmo Con Eso Y Yo No Digo Que No Tienen Suerte Yo No Digo Que No Tienen Suerte Quizá Es Que No Han Tenido Que Hacer Las Cosas Como Tenían Que Hacer Entonces Que Me Dejen Mi Posición Equivocada Que Todo El Mundo Haga Lo Que Le De La Gana Pero Que Me Dejen Equivocado Y Yo Lo Estimulo A Luchar Soldados Valientes Que Este Es El Momento De Tan Cogido Tan Cogido Todito No Tienen Salida Tienen Salida Tienen Porque Hemos Tenido Salida Para Lo Malo Siempre Tú Oye Y No Quiero Decir Que No Hagan Nada No Quiero Decir Que No Hagan Nada Sino Que Cada Quien Haga Lo Que Le De La Gana Porque Si Hay Una Cosa Que Se Ganó La Noche El 30 De Mayo Y Es Que Aquí No Se Podía Hablar Igual Que Tú Quieres Que Hagamos Este Programa En Cuba Vamos A Hacer Ninguno No Hacer Pasa En Cuba Porque Habla Mucha Pero Vamos Esperábamos Con la Muerte De Trujillo Tenga Una Respuesta Que A lo mejor Lo Compartan Porque Los Sectores De La República Dominicana Que Se Beneficiaron Del Régimen Cuando Se Quiso Instaurar Un Sistema Democrático En Lo Económico En Lo Social Y Lo Político Derrocaron Ese Gobierno Y Lo Que Vino De Ahí Para Acá Es Lo Que Tenemos Hoy Y A Lo Que Vino La Intervención Fue También A Justificar Lo Que Sembraron Del 16 Al 24 Por Eso Doctor La República Dominicana No Dio El Giro Que Esperábamos Y Los Gobiernos Que Sucedieron Fueron Compromisarios De Eso Lo Que Pasa Que Eso No Ocurre Por La Generación Espontánea Claro Que No Eso Hay Que Provocarlo Pero Te Quiero Decir También Que En El Caso De De Ese Movimiento Los Colores Parece Que Tienen Que Ver Un Color Morado No Podría Ser Exitoso El Color Morado No Puede Ser Exitoso Se Equivocó Bon Boy Con Ese Color Igual Que Los Señores Esto De La Verdolaga Cogieron Un Color Que Nunca Le Ganen Eso No Ganen El 14 Fue Grande El 14 Le Puso Verde Y Negro Y Yo Le Digo A La Gente Del 14 Pero No Se Conformaron Con El Verde Sino También Con El Negro Le Pusieron La Bandera Porque Yo Tiene La Menor Noción De La Cábala La Cábala 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 Gracias.